Era como estar en una cobertura internacional, ¿o no? Es verdad En Rusia Pero, quiero contar, yo jugaba en 98 con el equipo que ustedes no hayan nacido Con Zamorano y Salas de delantero Pero yo nací en una champa al pelado cuesta porque le sacaba uno de los dos volantes Le sacaba a Taiwa Parraqué y ponía a Rodrigo Barrera Salí siete veces campeón del mundo, siete Yo también me encerraba en la mesa y ya estaba viejo en todo caso Yo he tenido, como han cambiado los juegos, ¿ah? Como han cambiado los juegos Y como han cambiado también las fanaticadas, mira cuánta gente se acerca, ahora quieren jugar Están emocionados, la verdad que para nosotros es un gusto que ustedes primero hayan aceptado trabajar con nosotros